con todos ustedes en vivo a través de la pantalla de EA Sports desde el Deutsche Bank Park un verdadero gusto compartir con todos Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempe que me estará acompañando en los comentarios en minutos comienza este compromiso correspondiente a la Bundesliga el Eintracht Frankfurt se estará enfrentando al Bayern Leverkusen realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial los dos quieren ganar pero bueno hay solamente tres puntos en juego ya veremos quién lo logra Jonathan está recibe Demirbay rápido modificar la idea presionar para recuperar ahí van las pelotas en el área ahí está el disparo va la pelota desde el córner a la olla la pelota que tuvo miedo que no vio los puños del arquero los delanteros están haciendo un festival esta defensa es un desastre que hace el entrenador señoras y señores termina el ataque ahí está el árbitro diciendo que es lateral charles aranguís con qué facilidad le sacó la pelota Jonathan está Karimbel Arabi la tiene perdieron la pelota puede cruzar el arquero y ahí está le dicen bye bye chau a la pelota enorme pase para que su compañero lo alcance y definirá quizás ahí supera su marcador aranguís el arco todavía tiembla que cerquita estuvo el equipo de marcar de ponerse por arriba del marcador pero el arco dijo que no anda y ve la pelota te está esperando anda y ve gol 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 que abre la fiesta 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 gol que abre la fiesta